¡Mentira! ¡Bruja! Me acuerdo que me zarandeó María, me lastimó un poco. ¿Qué haces ahí? Te digo que te vayas. Tú y Juanito pueden escaparse solos. Pero lo que es oír mi nombre y subirme a ese foro y escuchar a la altricha Marilena Marqués Perelfim La Perla, me temblaban las piernas, no lo quería yo creer. Perteneciente a la época de oro del cine mexicano, Marilena Marqués forjó una carrera sólida con varios títulos destacados, pero hay dos en particular que la consagraron. El primero es Doña Bárbara, basada en la novela de Rómulo Gallegos y en la que compartió créditos con María Félix. La actriz de entonces 17 años encarnó a Marisela, hija de la protagonista quien fuera producto de una violación. Con el pasar de los años, Doña Bárbara es dueña de varias tierras e infunde miedo y respeto. Su hija vive relegada y pronto una confrontación surge entre ambas. Cuando llega Santos Luzardo, Fernando de Fuentes fue el director de esta cinta y fue él quien descubrió a María Elena, consiguiendo el permiso de su... Cuando terminamos y vimos en primer corte la película, para mí el halago más grande que tuve en aquel entonces fue el de Don Rómulo precisamente, porque me dijo, Marilena, tú eres la Marisela que yo imaginé. Y eso que te lo diga el autor de la obra, pues es lo más bello que yo pude escuchar. Y como dato curioso, fue el escritor quien seleccionó a María Félix para el papel estelar, pues la que estaba firmada era Isabela Corona. ¿No te dio pena con Isabela Corona? A mí nada. ¿Por qué? No haría. ¿Pero nada? Podrías decir, bueno, pues sí, qué pena. Podría decir, pero sí puedo decir tantas cosas que no digo. ¿Te caía mal? Ni me caía mal, ni me caía bien. Ella no era su papel. Llegué yo y fui mejor yo. ¿Fui mejor yo? Muchos dicen que María se sintió amenazada por la presencia de Marielena, quien era 12 años más joven que Félix, aunque la diva no lo recordaba así. Me veía bastante joven porque creo que la persona que sea de mi hija estaba o igual de edad que yo o más grande que yo. Por su parte, Marielena recuerda, según lo comentó a la revista Somos dedicada a ella en febrero del 2001, que María mandó a cortar la mitad de su participación y que en la premier la doña iba ataviada en brillantes y lucía bellísima, mientras que ella con un vestido blanco sencillo con adornos de perla y aún así se llevó la ovación al final de la noche. Ese hecho jamás se lo perdonó María, sin embargo, jamás deméritó la belleza de la Félix. Para mí fue verdaderamente un impacto cuando me presentaron a María, a María Félix. María Félix fue una belleza indescriptible, porque uno como mujer se sorprendía y decía, no, 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 no puede existir tanta belleza, ¿no? Con respecto a la rivalidad entre madre e hija en lo que a la pantalla grande refiere, María Elena recorrió... Me acuerdo que me zarandeó María, me lastimó un poco porque era medio brusquita. Sigue siendo. Pero lo importante era lo que salía en pantalla. Y en pantalla fue el éxito de ella y fue el éxito mío. Sí, de las dos. De las dos. Aunque María ya tenía una trayectoria anterior de varias películas, esta fue la primera mía, pero sí fue el impacto ya definitivo para quedarnos en el gusto del público. Doña Bárbara está catalogada como una de las mejores cintas mexicanas, ocupando el lugar 75 en el especial de la revista Somos, lanzado en 1994, y que fue seleccionada por 25 críticos mexicanos de cine especializados. Para 1945, María Elena Marqués adquiere reconocimiento internacional con La Perla, cinta que se filmó en dos versiones, inglés y español, basándose en el cuento de John Steinbeck, ganador del premio Pulitzer en 1940 y del premio Nobel de Literatura en 1962. Su papel de Juana le valió el premio a Mejor Actriz en la Bienal de Venecia y hasta la fecha es la única mexicana en tener tal distinción, según nos recordó una serie de entrevistas, Memoria del Cine Mexicano. Y por esa película yo me siento muy orgullosa porque me llevé el premio mundial en la Bienal de Venecia. Usted no tiene idea lo que es sentir que va uno a una terna con grandes actrices a nivel mundial y que ya es un honor estar en la terna. Yo fui a Venecia preparada a recibir el premio. Estaba Silvana Mangano. No, era Ana Mañani. Ana Mañani que está. Y Ingrid Bergman. No, hombre. Entonces para mí el estar ya mencionadita con ellas era suficiente. Pero lo que es oír mi nombre y subirme a ese foro y escuchar a la altricha Marilena Márquez, pero el film La Perla, me temblaban las piedras, no lo quería yo creer y escuchar el himno nacional. Ese fue bellísimo. Son uno de los momentos imborrables. La película explora cómo la vida de Quino, un humilde pescador y Juana, su esposa, cambia después de que el primero haya una perla de gran tamaño en el mar. Esta crea la envidia y la avaricia del entorno, por lo que deben emprender una cruzada para salvar sus vidas y la de su pequeño niño, así como la dignidad. La cinta está catalogada como una de las mejores del cine mexicano, ocupando el lugar 80. Acerca de ella, Marilena recuerda cómo era El Indio Fernández como director y lo increíble que fue participar en esta película. Esa película, John Steinbeck, se llevó un premio por el cuentito, porque además el argumento es muy pequeño, es chiquitito. Y el indio, que te digo que tenía una sensibilidad increíble, la adaptó y se la enseñó a John Steinbeck. Emilio hablaba perfecto inglés. La RKO dijo, ok, bueno, la hacemos. ¿Con qué actriz? Y entonces se necesitaba una muchacha joven. Y dijo Emilio, Marilena, porque en esa época estaba yo en la plenitud de... Sí, ya había pasado un momento de Dolores del Río y de todo esto. Exactamente. Y entonces me tocó a mí estar en ese momento en los primerísimos lugares. Y entonces la RKO dijo, bueno, pues que la haga Marilena, nada más que se van a hacer en dos versiones, en inglés y en español. Yo hablaba un inglés de colegio, de perro, gato, lápiz, mamá, papá. Entonces cuando el indio me dijo, usted habla inglés, ¿verdad, Marilena? Y yo dije, si le digo que no, se me va la perla. Sí, Emilio, claro. Ah, bueno, tenga aquí este libreto. Este, se lo aprende porque va a ser en dos versiones. ¿Cómo no, Emilio? Inmediatamente contraté a un maestro y me puso toda la pronunciación al grado de tan perfecta que cuando estábamos filmando el indio me regañaba. Porque me decía, parece usted de Londres, le sale mejor la escena en inglés que en español. Y este, porque me pusieron así una, una pronunciación muy, muy perfecta. Sí. Y logré tener esa película. Eh, logré estar con el equipo estrella. Está en todas las cinéticas del mundo. Me siento afortunada de haber tenido la suerte de haberla interpretado. Y yo me llevé el premio en la Bienal de Venecia por la versión en inglés. Cosa que me hace mucha gracia porque, este, si yo le he llegado a decir a Emilio que no hablaba perfecto el inglés, quizá no hubiera yo hecho la película. Pero Emilio era un poquito realista. Nos metía a los pantanos de de veras, nada de dobles, al mar ahogándonos ahí Pedro y yo y tomaba cuando estábamos ahogando. Entonces por eso salió esa película tan real porque cuando yo me estoy ahogando con el niño, me estaba yo ahogando con el niño y el indio fascinado filmando. Cuando estábamos en los pantanos, recuerdo una anécdota muy curiosa que solo Dios sabe lo que yo sufrí. Estábamos Pedro y yo, Pedro era muy alto. Estábamos en los pantanos de Puerto Marqués que en aquel entonces eran verdaderamente unos manglares increíbles. Y estábamos dentro, dentro del manglar y de pronto Emilio ya sobre cámara, acción, se le ocurría una cosa diferente a lo que nos había indicado con anterioridad. Entonces le dice el indio Fernández a Pedro Almendariz, Pedro, yo estaba parada en la rodilla de Pedro porque no alcanzaba yo fondo, me daba el agua aquí. Y entonces estaba yo parada sobre la rodilla flotando para no ahogarme cargando al niño. No, Pedro cargaba al niño y entonces le dice el indio, Pedro, pásale el niño a María Elena. Entonces me pasa el niño. Pedro, ahora sal de cámara. Salió Pedro de cámara y yo, glu, 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 nomás saqué al niño, ¿verdad? Pero digo, todos esos son cosas sensacionales que al indio se le ocurrían en el momento y daban una naturalidad y un realismo formidable. Cuando vimos los primeros rushes dijimos, estamos haciendo la mejor película que se ha hecho en toda la historia del cine. Sí, definitivamente. Uno siente inmediatamente. Por primera vez le voy a pedir una cosa. Tira la perla al mar. Quiébrale entre dos piedras. Destruye la perla porque si no, ella nos va a destruir a nosotros. Esta misma cinta es la que le abriría las puertas a Hollywood, pues Clark Gable, aquel del que la actriz se enamoró cuando lo vio en lo que el viento se llevó, vio el filme de María Elena y fueron en su búsqueda para que protagonizar el western más allá del río ancho con el actor en 1951. Yo no lo sabía, pero te encontré, pero lo sé ahora. Recuerdo que vino un señor de la Metro, Goldman Meyers, y dijo que quería el señor Clark Gable, que había visto la película La Perla, y que quería hacer una película conmigo. Primero me desmayo, pero que tenía yo que ir a Hollywood para que me hicieran un test disfrazada de lo que tenía yo que salir ahí en Across the White, Missouri. Sí. Y este, pero inmediatamente acepté, por supuesto, William Wellman, que era el director, que era extraordinario director de cine. Bueno, este, me puso una escena, se la capté así al señor, dijo, te quedas, te quedas, y Gable dijo, María Elena. Y este, y llegó a ser un gran amigo mío. ¿Ah, sí? Y quién me iba a decir que de chamaquita yo, agarré, y cuando lo vi en lo que el viento se llevó, así, desciedementemente, ser artista para filmar con Clark Gable y con Jorge Negrete. Entonces aprendí que en esta vida, lo que se desea fuerte y honesto, se logra. Porque Dios a mí me cumplió el trabajar con Jorge Negrete y con Clark Gable. Era un señor, verdaderamente, con una personalidad increíble, ¿verdad? Tenía los ojos azules, azules. La filmación fue en Tacoma, en Canadá, y en Nuevo México. Era de, pues, de Western, un Western, pero hecho por William Wellman. Sí. Pues, y con Clark Gable era de mucha, mucha categoría. Ahí trabajaron Adolf Menjú, John Carl Nash, Ricardo Montalbán. Pero la que llevaba el papel estelar era Gable y yo. Sí. ¿Y qué personaje era? ¿Era la heroína? Era la heroína, era la de la heroína, la que se enamora Gable de ella, que se casa con ella, que tienen un hijo. Y que al final, de toda una persecución y una cosa muy curiosa, que tenía una cosa similar a la perla, la matan a ella. Ah, sí. Y él se queda con el niño. Bueno, pero muy linda película a colores. Tuve que aprender a montar en pelo en los caballos guanduris, que se llaman, unas razas que son petacones, petacones, anchos, anchos, anchos. Este, con un susto horrible, porque yo siempre los he visto como antidiluvianos a los caballos. Aunque tuvo otras ofertas para hacer carrera en la meca del cine, la actriz prefirió darle prioridad a sus hijos y su esposo, Miguel Torruco, quien pasó de ser piloto a actor de cine. Su historia de amor también vale la pena mencionar. Durante sus idas y venidas en avión a diferentes compromisos laborales, Marilena conoció a Miguel Torruco, un piloto de la Compañía Mexicana de Aviación. El flechazo entre ellos fue inmediato y decidieron casarse en 1948 en la iglesia de Santa Teresita de la Ciudad de México. La pareja tuvo dos hijos, Marisela y Miguel, ahora conocido por ser secretario de Turismo del Gobierno de México. Al parecer, la carrera de Marilena en la actuación había concluido. Bueno, Miguel, eso es mi página de oro de mi vida. Miguel fue un muchacho que era bellísimo por fuera. Es uno de los hombres más guapos que he conocido en mi vida. Y mire que he tenido oportunidad de conocer mucho hombre guapo por el ambiente de galanes en el que me desenvolví. Pero era uno de los muchachos más guapos que he conocido en mi vida, inteligente, un muchacho sano, un muchacho limpio. Entonces era bonito por dentro, más bonito por dentro que por fuera, sencillo. Entonces yo me enamoré profundamente de él, nos casamos y me iba yo a retirar del cine porque él me dijo, si nos casamos, yo quiero una esposa, no una artista. Bueno, le dije, pues nos casamos. Yo estaba muy enamorada. Sí. Pero después de que nació mi hija Marisela, que lleva el nombre de Marisela en recuerdo. De doña Bárbara. De mi gran película. Sí. Y del éxito de mi vida. Entonces, este, un día, después de que nació la niña, él me dijo, Marilena, ¿quieres regresar al cine? Porque las ofertas seguían. Sí. Ay, le dije, pues sí, yo sí. Y dice, pues ándale, síguele. Entonces hice una película que, ¿cuál fue? La negra angustia. La negra angustia con doña Matilde Landeta. Con doña Matilde Landeta de directora, la primera mujer directora. Sí. Entonces en la negra angustia, este, filmando, resultó ser una gran película. Resultó que tuve una muy buena actuación. Siempre anduve yo en las ternas. Sí. En las ternas para la mejor actriz. Y en una de esas fiestas muy importantes que se hacían en el patio, pues ya casada yo con Miguel, pues él me acompañó al famoso baile de los premios de los Arieles. Y ya cuando de pronto lo ve Gregorio Wallerstein, que era el zar del cine, el mejor productor que en ese momento existía, y entonces vio a Miguel y dijo, ¿por qué hace este señor en los aviones? Que se venga de galán. Y le dijo, no señor, usted no me va a pagar a mí lo que yo gano siendo jefe de pilotos de Pan American Airways. Se lo pago, pero usted vengase al cine. Miguel Torruco aceptó la propuesta y se convirtió en actor labrando 20 cintas en 5 años de carrera. Al parecer todo era felicidad, pero el matrimonio solo duró 8 años, pues durante el rodaje de Horas de Agonía de 1956, que serviría como prefacio de su destino, Miguel se negó a ser doblado en una escena donde debía cabalgar y un percance hizo que el caballo le cayera encima. En apariencia todo estaba bien y el actor solo reposó. Pero días después, en un viaje en auto al lado de María Elena, el actor tuvo un dolor en el pecho. Acto seguido a los 36 años, falleció en los brazos de su amada. El luto le duró 28 años a María Elena, quien rehizo su vida con el ingeniero Jorge Sánchez Mejorada, quien la dejó viuda de nueva cuenta en 1993. Uno nace con la belleza que Dios le da y muere con la que merece, fue una de sus frases icónicas. Hoy en día es recordada por las cintas antes mencionadas, así como por la llorona, que con el pasar de los años se ha convertido en una cinta de culto. Luego filmé otra película muy linda, muy bien hecha, La Llorona, que también es una película muy exitosa. ¿Para niños también y todo? Pues niños y grandes, sí, es una película muy bonita. A finales de los 70 decide retirarse debido a las temáticas que se abordaron en el cine, donde se incluía el sexo y las malas palabras. Su efigie en sus años de juventud puede ser apreciada en el Museo de Cera, donde se le hizo justicia y está al lado de grandes íconos del cine nacional. Además de actriz María Elena, quien falleciera el 11 de noviembre del 2008 a causa de un paro cardíaco, fungió como cantante, sindicalista y diputada federal. Eso es todo de momento, espero que les haya gustado conocer un poco de la trayectoria de esta consagrada actriz. Denle like si les gustó y también sugerencias. Eso es todo de momento. Mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta siempre.